Pa' que me adorabas Yo con el alma se lo creí ¿Por qué te escondes cuando te miro? ¿Por qué te escondes mi bien así? Yo bien comprendo que no hay motivo No más que amarte, no más a ti No más a ti Toda la vida te he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Yo bien comprendo que no hay motivo Pa' que perdamos nuestra amistad Toda la vida te he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Yo bien comprendo que no hay motivo Pa' que perdamos nuestra amistad Toda la vida te he sido franco Toda la vida te he sido franco